Julio César Domínguez salió este mediodía del hospital tras estar internado 5 días por una infección pulmonar que habría sido provocada por secuelas del COVID-19. El Cata, quien seguirá su recuperación en casa, recibió el alta médica, aunque todavía se desconoce hasta cuándo volverá a jugar con Cruz Azul. El lunes durante el entrenamiento en Anoria, el defensor se sintió mal y abandonó la práctica. Esa misma noche fue internado y se le aplicaron estudios, en los cuales se detectó una infección. Su esposa Priscila publicó en redes sociales que se encontró el virus en la broncoscopía, porque en la tomografía se veían ahí las lesiones que dejó el virus. Se hizo ese estudio para ver cuál era la causa y sí, se encontró el COVID-19. Después, Odín Vite, director de servicios médicos de la máquina, explicó que el Cata no es una persona enferma de COVID-19 o que pueda contagiar y no tiene deficiencia, respiratoria, temperatura, tos o alguna sintomatología. En los análisis de Domínguez, de 32 años de edad, se reportan algunos fragmentos residuales del coronavirus que padeció en junio. El Cruz Azul enfrenta esta noche a León en el Estadio Olímpico Universitario.